Y la Policía Nacional intensifica las investigaciones en torno a los últimos robos registrados en una tienda de ropa, una importadora, un centro médico privado y una distribuidora de productos naturales. Se trata de cuatro hechos delictivos, como estamos viendo, en tres días. En dos de estos se repitió el modus operandi. Dos días tranquilos para el sector comercial de Guayaquil. Se incrementaron las compras y ventas y también los robos y asaltos en estos degoslos. A las 20 horas con 42 minutos el pasado domingo, ocho sujetos armados y que se movilizaban en motocicletas, robaron una fuerte suma de dinero en el local de The Pratisur. Y él lo que hace es el ladrón apuntarlo a la cabeza. Y el guardia lo que hizo fue abrir las puertas para que no majen. La mañana de ese lunes aparecieron nuevamente ocho personas. Vecidos al bañil robaron 15 mil dólares en ese local de venta de productos naturales, ubicado en la esquina de las calles Cuenca y Noguchi. Un carro estuvo desde la mañana parqueado, esperando el momento preciso en que alguien abra el portón para ingresar, para poder ellos ingresar. Han estado dándonos seguimiento para poder entrar ellos. Llegó hace la noche del mismo lunes, personas que portaban pistolas y revólveres, ingresaron y robaron empleados de esa importadora, de las calles 6 de Marzo y Goyena, sin dejar de lado el intento de asesinato a un bombero voluntario. En el exterior de un centro médico privado, la Ciudadela Kennedy, en el norte de la ciudad, donde antisociales ingresaron a las instalaciones con indumentaria de doctores, y al oír confundieron con un policía a aquel ciudadano y le dieron un disparo. Tomando en consideración que en uno de estos lugares se llevaron el dispositivo de almacenamiento de información, pero hemos hecho las pericias necesarias para continuar con la investigación. Entre las pericias se están a identificar si son los mismos que han participado en los múltiples hechos delictivos, registrados en los últimos tres días en la ciudad. No podríamos aseverar que se trate de la misma organización. La policía judicial, la UYAD y la CIDPROVAC se encuentran al frente de estas investigaciones, y de lo cual en las próximas horas tendremos quizás ya resultados oportunos. Los guayaquileños esperan resultados inmediatos de parte de la institución del orden, y sobre todo que ya no se registra en estos casos en los que asaltan, cuando hay clientes con sus familias y niños dentro de estos locales, informó Charlie Pisa.